En la gloria de Valencia Sí, bueno, las sensaciones a lo mejor peor de lo que esperaba en cuanto a ritmo, en cuanto a velocidad, lectura de juego y todo pero bueno, también tengo que ser consciente de que hace tres semanas no me imaginaba poder estar ahora jugando y ahora ya estoy con el grupo así que tengo que ir poquito a poco, paso a paso, ir cogiendo sensaciones e ir mejorando cada día. ¿Qué es lo que más? Sí, yo creo que es un equipo que tiene mucho que dar y lo ha demostrado en muchos partidos ha ganado a los mejores equipos de Euroliga ha plantado a todos los equipos de la CB y yo creo que después de estos últimos años que creo que no ha sido lo que esperaban dentro del club yo creo que este año quieren a lo mejor dar un pasito adelante con respecto a estas temporadas anteriores y yo creo que el partido del domingo contra nosotros es una prueba para ellos para ver el nivel en el que están para ver el nivel que pueden dar y no va a ser un partido fácil. ¿Ayer no? Sí, apetece, por supuesto que apetece jugar en casa jugar con el calor de la gente y como te digo, ir cogiendo sensaciones e ir mejorando y que ellos por supuesto, como han hecho siempre pues me ayuden y me apoyen.